Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Tomó 5 años, el misterio más grande de Nicaragua en la última década. ¿En qué ruta iba la doña? ¿En qué unidad de transporte ganaron? No me acuerdo en qué unidad venía, pero yo venía de trabajar. Yo trabajo en un área de limpieza, soy doméstica, y a nosotros nos secuestraron en la ruta. No confirmamos exactamente cuál era la ruta, pero sí quién es el chofer. Daniel Ortega demostró esta semana que conduce el país al igual que conduce los nuevos buses chinos. Acelera sin saber para dónde va, aunque eso represente un peligro para quienes lo rodean. Venimos, cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Aquí lo puedes enterar? Sí, sí. Ah, ya. Sí. Los buses chinos como que no van con el presidente de los pobres. Lo de él son los lujosos Mercedes Benz. Le hacemos entrega al pueblo de Nicaragua de estas unidades de transporte que vienen de la hermana República Popular de China. Daniel Ortega entregó el viernes 250 autobuses de origen chino de 500 que prometió en 2023 y mil más para 2024 para renovar la flota de transporte público en Managua. Lo que no dijo es cuánto le costará al país ni los términos de la adquisición con la empresa china Yutong, porque buses gratis no son. Y regalados tampoco. Nuestro saludo en primer lugar para el presidente y secretario general del Partido Comunista de la República Popular China, Xi Jinping, compañero, camarada. Las adulaciones de Ortega a Xi Jinping no han conseguido ni coyotearles una parte de esas unidades de transporte. Por eso el limosnero, digo, el comandante, se está esforzando más. Taiwán es una provincia de China. Taiwán no es una república, no es un estado. Es simplemente una provincia de China. ¿Seguro? Qué rápido cambia de opinión. Hoy estamos recibiendo esta delegación de la República de China, Taiwán, encabezada por la presidenta, la doctora Tsai Ing-Wen. Creo que Ortega no querrá que Xi Jinping vea estos videos. El comandante igualmente reiteró que Nicaragua mantiene firme su respaldo de que la República de China-Taiwán avance en su incorporación a los distintos organismos internacionales. Seguimos acompañándolos en esa lucha para ir ganando cada vez más espacios para su pueblo, para su gobierno. Que se le dé en justicia su lugar al pueblo de Taiwán en la comunidad internacional. Cuando Taiwán era el más generoso y el principal donante bilateral de la dictadura de Ortega, la interesada, perdón, la compañera decía esto. Agradecemos primero a Dios por esta cooperación y luego a la presidenta Tsai y a ese pueblo bendito de Taiwán que desde hace 40 años, decía el embajador Jaime, ha venido a trabajar con nosotros y a fortalecer nuestras capacidades. Porque apoyos como estos son los que recibimos con el corazón agradecido. Ya sabemos que Ortega y Murillo bailan al son del chino que les toque, pero como son cara de barro dicen otras cosas como estas. Retomamos el gobierno y lógicamente establecimos relaciones formales con la República Popular China. Sí. Retornaron al poder en 2007 y solo esperaron un poco más de 14 años y varios centenares de millones de dólares de Taiwán para reconocer que En el mundo solo existe una sola China. La República Popular China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán respondió a Ortega este fin de semana llamándolo oportunista y descarado. Eso ya lo sabíamos y Xi Jinping también lo sabe. Los cuentos de Ortega son como los mismos cuentos chinos. Pero les resulta mejor tener a un limosnero con la mano estirada para Pekín que para Taipei. No, en verdad, así es. Pero si usted está en Managua y tiene expectativas de que las condiciones de los usuarios de transporte mejorarán, pues no estoy muy seguro de eso. El visionario de Ortega ve 80 usuarios donde caben 40. Pero los que sí van a viajar muy cómodos con esta nueva flota de buses chinos son los simpatizantes sandinistas y los empleados públicos que van obligados a las actividades partidarias del Frente Sandinista, aunque cada vez sean menos. Los partidarios sandinistas ahora se transportan en autobuses norteamericanos, pero paroleados en Estados Unidos. Aunque Max Blumenthal y Ben Norton ya tendrán buses nuevos para protagonizar sus pleitos el próximo 19 de julio. Por cierto, dicen que Ben Norton asesoró la compra de los autobuses ahora que está viviendo en China. A ver si después no se roba alguno, porque esas mañas las aprendió muy bien en el Carmen. Si no, pregúntenle a Max Blumenthal. En su aparición pública este 13 de octubre, Daniel Ortega también aprovechó para elevar a categoría de departamento al municipio de Ocotal. El 13 de octubre iniciamos los combates en el departamento de Ocotal. Ocotal, municipio del departamento de Nueva Segovia. Como dice el Chavo del Ocho, Ortega también aprovechó la aburrida segunda parte de su discurso para relatar su propia versión sobre el único día que fue a pasear con un cuadro guerriero. De hecho, el único combate del que participó presencialmente y que, por cierto, fracasó. Se trata de la batalla de San Fabián del 13 de octubre de 1977 en Ocotal, el asalto a la hacienda San Fabián que pretendía tomar por sorpresa a un cuartel de la guardia somocista. El objetivo era llegar hasta el cuartel y tomar el cuartel, pero por diferentes razones no se pudo. Porque la guardia logró ser avisada. Eso está sospechoso. Fue el único combate guerrillero en el que participó. ¿Y alguien le avisó a la guardia de la operación que estaba en marcha? Pues la reputación del preso 198 no es otra que la de ser un soplón. Y así lo confirma un documento de la Oficina de Seguridad Nacional del Régimen Somocista, al que el diario La Prensa tuvo acceso. Luego de ser capturado en 1967 por asaltar un banco, Daniel Ortega sopló y vendió a 58 sandinistas, miembros de la lucha armada contra la dinastía de Somoza. No, en verdad así es. Pero bueno, sigamos con el relato. Y luego, ¿qué hicimos? Bueno, va el zorro Francisco Rivera, va para Estelí a organizar lo que organizamos aquí. Y va el danto que estaba ahí con nosotros, el comandante heroico va para el lado de Ginoteca. Además de tergiversar la historia junto a Rosario Murillo, ya ni se acuerda de los nombres de los guerrilleros más emblemáticos del FSLN. Ortega no recordó el nombre del comandante Germán Pomares Ordóñez. No se extrañen si en algún momento pronto olvida el de Carlos Fonseca. Pero lo importante para él es que no se le olvide el de Putin y el de Xi Jinping. No, en verdad así es. La operación terrorista del movimiento islamista Hamas contra civiles judíos y la respuesta del Estado de Israel en la Franja de Gaza es una verdadera tragedia de nuestros tiempos. Y la posesión de Rusia al respecto es un verdadero chiste. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Flavrov, llamó al cese de las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, que no está mal, pero deberían empezar por detener la invasión rusa en Ucrania que ha dejado la muerte de más de 9.000 civiles. Pero como dicen los refranes en Fuera de Broma, siempre es más fácil ver el conflicto del Estado ajeno que la masacre por la invasión propia. Todo apunta a que Lavrov ha aprendido a ponerse a la altura del canciller Moncada. Bueno, literalmente no. Me refiero a la altura de su cinismo. En lo que no cabe dudas es que el balance del conflicto de Israel contra el movimiento terrorista Hamas podría tener un importante giro en las próximas horas, luego que uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Ramzi Rabah, llegara a Nicaragua para convencer en secreto al canciller Denis Moncada a unirse a las milicias de Hamas. Parece que el general de brigada en retiro, Denis Moncada, aceptó. Todo sea por la causa danielista o la causa de la ayatolá de Irán, Ali Khamenei. Yo voy a ir ahorrando minutos, como lo hacía en la OEA, para pelear contra las fuerzas terroristas. Ah no, para defender a las fuerzas terroristas. Nos vemos pronto en una nueva edición de Fuera de Broma. Recuerde que puede apoyar el periodismo de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma dándole like a este video, compartiendo entre sus amistades, suscribiéndose a este canal en YouTube si aún no lo ha hecho y también puede agregar un aporte económico a través del botón supergracias ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en Confidencial y en esta semana la sátira se queda. Ya dejen de joder. Hijo de p***. Ya dejen de joder. Chau. 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 Chau.